hermosos y hermosas de youtube bienvenidos a este pequeño spam primero que todo gracias a todas las personas que nos han estado apoyando ya sea con un comentario viendo el vídeo con un buen like o suscribiéndote al canal como meta nos encantaría alcanzar los mil subs antes de que termine este año y sabemos que es posible ya que el 100 por ciento de las personas que ven nuestro vídeo el 87 por ciento no está suscrito así que nos gustaría que fueran parte de esta familia y es muy fácil con un buen clic nos harían muy felices para seguir mejorando y trayendo más vídeos continuos como este mes de octubre gracias a todos por ver y ahora sí los dejo con el vídeo hola hermosos y hermosas bienvenidos al mes de diciembre mes de alegría mes de amor y mes de muchísimos regalos en esta navidad te traemos el resumen de santa cláusula 2 después de 8 años haciendo de santa todos consideran a scott que es el mejor que ha tomado este puesto pero no todo funciona tan bien ya que por primera vez su hijo charlie ha entrado en la lista de niños malos además éste debe casarse antes de navidad de lo contrario perdería su trabajo para siempre desesperado deja un sustituto para poder volver a casa pero poco a poco todo se va saliendo de control hermosos en el canal ya tenemos el resumen de santa cláusula 1 para que al finalizar este vídeo corras y lo veas no siendo más trae tus crispetas siéntate cómodo y comencemos claro que sí la película de inicio en el polo norte en donde siguen trabajando para traer los regalos de navidad para los niños y podemos ver a nuestro protagonista scott quien es acompañado por bernas y cortes este último es un fiel conocedor y aplicador del manual de santa horas más tarde vemos a charlie quien le rompe en su colegio para pintar un muro y debido al ruido que hace para ingresar en este es descubierto por la rectora del colegio nuevamente en el polo norte vemos que scott es muy dedicado a su labor y aparte de eso se para el tiempo para divertirse junto a los demás duendes después el scott comienza a notar cómo comienza a bajar de peso pero éste no le da mayor importancia tiempo después llega judy y le entrega la lista de los niños malos en donde curiosamente está su hijo lógicamente éste se queda muy sorprendido segundos después llega curtis quien le entrega la segunda cláusula y es básicamente la esposa cláusula éste debe casarse en 28 días de lo contrario pasaría la desantificación y no podría trabajar más horas más tarde éste se reúne junto a los personajes legendarios y comienzan a tratar diversos temas pero scott seguía muy preocupado por el tema de su hijo y la búsqueda de una esposa así que curtis tiene la grandiosa idea de duplicar a santa para que éste pudiera estar más tiempo con su hijo y buscar a una esposa mientras esta copia o el santa falso se quedara en el polo norte e hiciera su trabajo y efectivamente amigos lo hicieron y tiempo después intentaban hacerle creer a todos que éste era santa mientras scott se preparaba para volver a casa en este proceso bernal le regala un nuevo reloj a santa pero le advierte que no puede utilizar la magia porque si éste llegaba a cero no podría regresar jamás y bueno amigos scott se reúne con laura y nil en la escuela ya que habían sido llamados por el mal comportamiento de charlie la directora llamada carl les comenta toda la situación y les advierte que si charlie seguía con el mal comportamiento lo iban a tener que suspender pero scott aliviana la situación y regaña a su hijo y lo hace prometer de que no volverá a hacerlo y así se da la reunión por terminada mientras tanto en el polo norte corte le pide al falso santa que haga todo lo que dice el libro y volviendo nuevamente a casa scott le explica a laura y a nil todo lo que estaba pasando así que ésta le propone buscar en su libreta para encontrar a chicas solteras y si falla hay muchas mamás divorciadas en la escuela que están desesperadas y aquí conocemos a lucy hija de laura y nil también desde aquí nos podemos dar cuenta como el falso santa comienza a realizar cambios cosas que lógicamente disgustan a verla y esa misma noche scott tiene su primera cita pero para hacerla corta amigos fue un desastre total así que éste llega a casa y comienza a pasar tiempo con su hijo a la mañana siguiente lucy tiene la sospecha de que scott es santa pero éste la persuade y aquí vemos como ésta comienza a darle chocolate al reno en el polo norte el falso santa se cree el verdadero y comienza a pedir las listas de los niños aunque ésta ya había sido revisada por el verdadero y éste comienza a excusarse en las reglas así que curtis y bernand le dice a santa que juegue con los otros duendes para disimular que es el verdadero y le dicen que lo único que tiene que hacer es obtener el balón pero este amigos es sumamente agresivo por otro lado charlie vuelve a portarse mal y en esta ocasión scott acude al llamado del colegio le llama la atención a su hijo y dada la actitud desafiante que tenía la directora decide expulsarlo pero scott propone que mejor haga un trabajo comunitario mientras tanto en el polo norte santa comienza a pasar muchísimos niños a la lista negra por cosas sumamente insignificantes al siguiente día scott se presenta con su hijo para el trabajo comunitario y una niña se acerca y comienza a pedirle juguetes algo que deja sorprendida a carol y aquí podemos ver cómo scott utiliza la magia el falso santa comienza a crear su propio ejército para así obtener el control scott pasa a buscar a carol y ésta lo invita a una fiesta y aquí scott utiliza su magia para sorprenderla y ésta comienza a contarle muchísimas cosas que pasó durante su infancia y al llegar a esta fiesta estaba súper aburrida así que scott para animar el ambiente sube al escenario y comienza a sorprenderlos y nuevamente utiliza su magia y comienza a darle regalos a todos recordando los momentos de su infancia por tal razón y todo lo vivido aquella noche scott y carol comienzan a acercarse cada vez más en el polo norte comenzamos a ver a un santa dictador el cual cambia los juguetes por carbón y para que nadie pudiera detenerlo llama a su ejército y obviamente capturan a bernard por otro lado charlie se da cuenta que su padre sale con la directora lo cual lo disgusta scott le cuenta carol que él es santa pero ésta no le cree y piensa que él se quiere aprovechar por todo lo que le había comentado anteriormente sobre su infancia y lo echa de la casa así que tiempo después charlie le reclama a su padre por salir con carol y además nos damos cuenta de la carga que ésta llevaba por guardar el secreto de su padre desde niño así que muy triste le dice a su hijo que se olvide de carol y que él es santa puesto que el tiempo se había terminado horas más tarde lucy habla con su hermano y le hace varias preguntas entre esas le preguntan si scott era santa por lo cual charlie dice que no después éste le pregunta por qué su padre se encontraba tan triste lo cual lo deja pensando en el polo norte los duendes siguen trabajando como esclavos y estando en casa scott escucha un ruido proveniente de afuera así que lucy abre la puerta y es curtis y básicamente éste le cuenta todo lo que ha estado pasando y debía de ir urgente pero por desgracia scott había agotado toda la magia entonces comenzaron a mirar opciones para regresar puesto que el trineo se había dañado cuando curtis aterrizó entonces buscan la manera de invocar al ratón pérez pero bueno al final a lucia se le cae un diente y así en la noche cuando éste entra scott lo captura pero como éste había cambiado tanto el ratón no lo reconocía así que éste comienza a hablarle de cosas que ya habían pasado y bueno finalmente lo reconoce y con muchísima dificultad emprenden el camino en simultáneo charlie va en búsqueda de carol y le cuenta toda la verdad al principio ésta no le cree pero al final gracias a la espera ésta vuelve a creer cuando éstos llegan al polo norte son capturados por el santa falso y cuando pensábamos amigos que ya todo se había terminado llega charlie y carol y lo ayudan así que scott con todos los duendes corren para detener a santa falso pero éste ya había arrancado así que vernan llama a un reno bebé lo cual era una malísima idea amigos por otro lado los duendes se enfrentan a el ejército del santa falso y logran vencerlo mientras scott con muchísima dificultad logra alcanzar al santa logra entrar al trineo y éstos comienzan a luchar finalmente estrellándose así que los duendes toman al santa falso y lo llevan a la máquina y terminan reduciéndolo faltando 10 minutos para navidad scott no tenía una esposa así que no podía utilizar su magia entonces aquí scott le propone matrimonio a carol y ésta acepta finalmente terminan casándose así que cuando suena la campana scott termina transformándose ya que le son regresados todos sus poderes mágicos entonces scott trae a charlie de vuelta a casa y aquí estos les confiesan a lucy que efectivamente scott era santa pero que ella tenía que guardar el secreto al final santa se va para cumplir con la entrega y así amigos llegamos al final de esta película y bueno amigos esta película me gustó muchísimo es muy entretenida y al tener ese paralelismo con los santas le aporta un toque muy único por esto y más razones a esta película le daremos cuatro crespetas de cinco cuál es el tuyo pero hey no te vayas porque te traemos curiosas curiosidades la santa cláusula es una película que llegó a la pantalla grande para convertirse en todo un clásico de la temporada navideña esta segunda película fue dirigida por michelle lambat y estrenado el primero de noviembre del 2002 y bueno gente llegamos al final de este vídeo si te gustó dale manito arriba suscríbete y pica la campanita para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo no siendo más un fuerte abrazo y bye bye